hola amigos sistemas humanos en esta ocasión toca la revisión de este microproyector de la marca este bien veamos el aspecto físico por la parte de atrás tenemos conector clásico pga así como también un sensor infrarrojo que ayudará a controlar nuestro proyecto a través de su control remoto que incorpora y que utiliza pilas triple a bien vamos al siguiente punto la izquierda vamos a encontrar el conector para el cargador lo que es también el conector para memorias usb los conectores hdmi 1 y hdmi 2 lo que es también un conector de tarjetas sd y con adaptador micro sd entrada y salida de audio analógico y también lo que es una de las ventilas para el enfriamiento superior vamos a encontrarnos el ajuste para el lente y el ajuste para la inclinación así como también el panel para lo que es controlar el menú y las distintas opciones así como la fuente de entrada de vídeo en la parte frontal tiene otro sensor infrarrojo y también tiene lo que es la lente la cual lleva una tapa el único detalle con esta tapa es como ven sola no se puede poner hay que hacer un cambio en el ajuste de la lente para que se introduzca la lente dentro y la tapa pueda quedar ajustada este proyecto si bien tiene muchas virtudes como el hecho de ser compacto portátil no pesar mucho no sobrecalentarse y también el hecho de que tener múltiples conexiones de vídeo en lo que toca a lo que es la calidad de la imagen al proyectarse como podemos ver en esta imagen donde lo hemos probado la cantidad de lumen que tiene este proyecto no es suficiente para utilizarlo de forma eficaz dentro de un aula o dentro de un salón que está muy iluminado tendrá que ser en un aula o un salón que esté debidamente oscurecido para que su funcionamiento sea apropiado y tengamos una buena calidad de imagen aún así como se puede ver en esta imagen el centro tiene muy buena definición pero si empezamos a ver las partes de los bordes de la imagen podemos observar que no hay la misma definición en lo que es la parte o el contorno si de la imagen vamos a verlo en la siguiente imagen como podemos ver en esta imagen ya más de cerca la imagen está muy bien definida en la parte central pero sin embargo o si observamos en la parte inferior lo que serían los iconos del doc de mac os se ven extremadamente difuminados muy borrosos y si empezamos a ver también la parte del menú y la parte de los lados de la imagen también son muy borrosos esto no tiene nada que ver con sucia del lente o cualquier otro por humedad en el lente como a veces ocurre porque realmente tenemos una buena definición en la parte central los colores funcionan muy bien digo considerando también que no lo estamos utilizando en un entorno apropiado de lo que es el la iluminación que debería tener para que el proyecto funcionara bien tenía muy buena definición en la parte central pero la parte todo lo que es el control en la imagen la verdad que pedía mucha definición bien si ustedes están interesados en utilizar este tipo de proyecto la verdad que funciona bien para unas presentaciones y para llevar y traer de la escuela es un producto la verdad que muy práctico en cuanto a lo que es el lector o el conector de memorias ya sea el que consideremos el lector sd o consideremos el de memorias o el conector normal usb lee lo que son imágenes el formato los formatos normales png jpeg también lo que son vídeos y música obviamente mp3 mp4 tiene una pequeña bocina en la parte inferior obviamente no es muy potente pero pues puede funcionar para una sala realmente una sala o un salón pequeño bien entonces es práctico realmente pero ya para calidad de imagen digamos para que si lo quieres utilizar para ver películas con gran calidad realmente no es una opción que te recomendaría pero para una cuestión escolar si lo vas a utilizar en entornos donde realmente se oscurece bien la imagen o se oscurece la imagen la verdad que funciona muy bien bien pues hasta aquí nuestra revisión de este proyecto de la marca stern y ya saben sus dudas comentarios en nuestro blog en nuestras redes sociales y aquí también en youtube nos vemos en la próxima revisión